Tus ojos me miran otra vez No puedo esperar, ya no hay después Te beso despacio, no encontré El hueco secreto de tu piel Tu cuerpo me dice que tu piel Es suave y perfecta como miel Te beso despacio, ya encontré El hueco perfecto para ser Vos y yo Y el mundo dormido Vos y yo Tus cielos los míos Vos y yo No quiero apurarte Solo amarte Vos y yo No encuentro palabras Vos y yo No intento buscarlas Vos y yo Tu cuerpo y mi cuerpo Los hablan Tus ojos me miran otra vez Ya llego al final Te estremeces Y te hago sentir Una mujer Soy hombre y con vos Vuelvo a nacer Vos y yo Y el mundo dormido Vos y yo Tus cielos los míos Tus cielos los míos Vos y yo No quiero apurarte Solo amarte Solo amarte Vos y yo No encuentro palabras O sea Vos y yo No intento buscarlas O sea Y yo Tu cuerpo Y mi cuerpo Nos hablan Nos hablan